Pero antes, les presento el patrocinador de este video Por cada mil likes que estén dejando en el video, se estarán regalando 500 Robux Así que, ¿qué esperas para dejar tu like? Simplemente, debes de suscribirte, apoyar con tu like, comentar tu nombre de Roblox Y yo me iré en los comentarios y les estaré mandando Robux Así que, todos a participar Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy estamos aquí en PanditaTV, chicos Y les traigo un video que sé que muchos de ustedes estaban buscando Pues tú, aquí les traigo códigos que te agregan Robux a tu cuenta Sí, así como le escuchan códigos que tú los agregas aquí en Canjear Códigos de Roblox Lo pones y te agregan Robux Entonces, pues nada chicos, les traigo estos códigos que les van a encantar Y sobre todo, van a poder comprar las cosas que ustedes tanto desean del catálogo o mercado Como ustedes lo conozcan de Roblox Entonces, pues nada chicos, antes de comenzar con esto Recuerden dejar su like Deja tu like en este video Y a todos los que dejen su like Por cada like va a ser un Robux Y entre los que juntemos, por ejemplo Si juntamos 500 likes Y van a ser 500 Robux Voy a regalar esta tortuga Voy a regalar 10 tortugas de estas porque son 500 Entonces, si llegamos a más Pues vamos a regalar más tortugas Voy a darle 56 Robux Entre las personas que dejen su like al video Solamente tienen que hacer eso Dejan su like al video Y comenten ahí, buen video Yo como les digo, me iré a sacar ganadores Allá aleatoriamente A ver, vamos a sacar a este Y pues les mandaré los Robux necesarios Que son 50 y tantos Pero yo les voy a mandar 60 Entonces, pues nada chicos Ustedes estén ahí Como escribiendo Recuerden que ahora Roblox pide esta verificación O sea, ya es Máxima seguridad Roblox.com Así que vamos a poner El código Tengo que entrar aquí Aquí lo tengo que poner rápido Y pues como pueden ver Ahí les voy a estar mandando A todos los que estén Dejando su like Así que cada like va a ser un Robux Vamos a ver si me deja pobres Ya, eso depende de ustedes Y pues nada chicos Vamos a comenzar con el tutorial Del día de hoy Si ustedes quieren Códigos chicos De Roblox Que dan Robux Pues solamente chicos Necesitan irse a la descripción De este video En la descripción Se los voy a estar dejando Y en los comentarios fijado O igual Si ustedes son más pro Escriben en Google Gaming Gaming Tech Promo codes Promo codes Ahí está Lo buscan Y ahí les va a estar apareciendo Igual si le dan a la descripción Ahí hay un link Ustedes ya saben Como le quieran hacer Y pues los va a estar mandando Directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech Y pues aquí simplemente Baja, baja Lista de promo codes activos Le dan click Y aquí simplemente Siguen bajando Bajando Y pues aquí Empiezan a tener Todos los códigos Lo interesante chicos Es que como pueden ver Si ustedes se van hasta abajo Miran códigos Que pues están así Es porque son códigos De tarjetas de regalo Chicos Obviamente no tienen Un nombre específico Si uno son una numeración Alfanumérica Y pues Estos códigos Ustedes lo copian Y pues lo agregan En Roblox Y pues simplemente Van a estar canjeando Robux Aquí cada vez que agregan Un código nuevo Ahí le ponen nuevo Y pues están agregando Códigos a cada rato Como les digo Están agregando códigos Cada uno Dos, tres días A veces que agregan Dos al día Así Entonces es como random Para que ustedes estén checando Obviamente como les digo Ustedes simplemente Ya que consigan ahí El código Pues le dan aquí En canjear código Pegan el código Que les apareció Ahí en la página Lo pegan Canjear Y pues vamos a ver Si como les digo Dice Se produjo un error inesperado Intentas Uy ya está bien saturado Roblox Bueno no me deja A ver vamos a darle otra vez Miren me está dando un error Un error inesperado Intento enviar Bueno creo que está saturado Esta página de Roblox Pero igual Ustedes más al rato Intenten con los códigos Que están poniendo ahí Cada vez que un código Es canjeado Agregan uno nuevo Entonces si ustedes Están actualizando Están entrando ahí Una hora Dos horas Ahí están checando El sitio Además de que tiene Un montón de tutoriales Pues van a tener Bastantes oportunidades De ganar Así que para chicos Yo los quiero mucho Se me cuidan Adiós